El Faro 1926 El Faro 1926 es una empresa familiar fundada por mi bisabuelo hace más de 80 años y nos dedicamos al mundo del comercio textil. Actualmente tenemos 5 tiendas aquí en Madrid ubicadas en las mejores zonas comerciales y somos tienda multimarca y actualmente estamos tercera y cuarta generación a cargo de la empresa y de su cuarta generación. Las marcas que trabajamos las elegimos en las diferentes ferias a las que vamos, París, Berlín, Milán y Londres. Y luego nuestro fuerte y por lo que la gente nos conoce son por la confección de prendas de piel a medida. Trabajamos muy bien las prendas de piel de cordero español fabricadas aquí en España, en Mallorca. Llegó un momento en mi vida en el que tuve que decidir hacia dónde quería dedicar mi vida laboral. Yo desde pequeño lo tuve bastante claro, sabía que quería seguir con la empresa familiar, seguir la tradición y notaba que tenía una serie de carencias que el máster me las iba a poder superar. He nacido en, como bien dicen, entre trapos, pero necesitaba cubrir una serie de carencias a nivel empresarial. Y gracias al máster, fin de semana tras fin de semana he podido desarrollar en mi empresa todos los conocimientos que iba adquiriendo en el máster. El mejor recuerdo que tengo del máster, bueno pues sobre todo el poder haber coincidido con el grupo de personas que he hecho el máster, con todos mis compañeros, que serán ellos en un futuro los que estén liderando empresas, líderes en este sector. Ha sido una experiencia espectacular y el poder haber vivido de primera persona todas las experiencias que nos han ido contando, personas súper relevantes en el mundo de la moda, del comercio. Pues si me hubieses preguntado hace tres meses, el sueño y nuestra ilusión era tener una tienda en Serrano, que pensamos que es la mejor zona comercial de Madrid. Pero gracias al trabajo y al esfuerzo y un poquito de suerte ya lo hemos conseguido. Gracias. Gracias.